El mero mero de la cumbia Antonio Valle Ayer lo le dan un capocho y arrullaron la paloma Ayer lo le dan un capocho y arrullaron la paloma Sonido audaz, el mero mero de la cumbia El mero mero de la cumbia Es Cecilia Franco llorando porque está sola Es Cecilia Franco llorando porque está sola El mero mero de la cumbia Antonio Valle Sonido audaz, el mero mero de la cumbia Toma ruye esa paloma si le digo que estoy de viaje Ayer llora porque está sola, nunca olvido tu paraje Toma ruye esa paloma si le digo que estoy de viaje Ayer llora porque está sola, nunca olvido tu paraje Ayer lo le dan un capocho y arrullaron la paloma Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video